Y todo se va a ir va a comenzar por aire ổi Que te la pongo que te la pongo Si te la pongo te la pongo ya Si te la pongo que te la pongo Y te la pongo ya lo sentirás Que te la pongo que te la pongo Que te la pongo ya Si te la pongo que te la pongo Y te la pongo ya lo sentirás El papás ya me digo Que es un día de soledad Yo voy con nuestro remedio De opresificación y talismal Pregunto cómo se baila, con mucha preocupación Y ya le di su besito, y la fiesta comenzó Y ya le di su besito, y la fiesta comenzó ¡Hey! ¡Ole, ole! La nueva danza va a pesar Pa' de lado, depende y pa' atrás Suena con música Pa' de lado, depende y pa' Pa' de lado, depende y pa' La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Gracias a sus venas me perdimos un dolor Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Y ya le di su besito, y la fiesta comenzó Y ya le di su besito, y la fiesta comenzó Y ya le di su besito, y la fiesta comenzó Por favor, en el corazón moral se me cerró Porque me dejaste en la calle La ventanita del amor se me cerró Con la ventanita del amor se me cerró Y ya le di su besito, y la fiesta comenzó Pero la ventanita del amor se me cerró Y ya le di su besito, y la fiesta comenzó Y ya le di su besito, y las que me cerró ¡Gracias!